Hola a todos. Cuando aparece el consejero le dicen gracias por estar aquí. Yo, los que ya me habéis oído en alguna ocasión, soy yo que tengo que estar agradecido, porque me dais la oportunidad de poderme dirigir a vosotros y poderos decir sin ningún temor a que me ponga de ningún color y que nadie se ponga de ningún color. Me siento especialmente orgulloso por ser el consejero de la mejor sanidad del mundo. Y si alguien no se lo cree, pues que venga y me lo demuestre.